El momento de hablar de rugby pero con una particularidad, hablamos de la selección de rugby playa porque en los próximos días estarán disputando en Vargas la ciudad venezolana el sudamericano de la categoría. Están concentrados en el Senar y nosotros nos acercamos a ver cómo se preparan. ¿Qué es lo que van a buscar a estos Juegos Sudamericanos de playa? Principalmente representar a nuestro país en esta nueva especialidad de rugby de playa. No es una especialidad en la que estemos tan habituados a participar ni a prepararnos porque no hay muchas competencias. La Unión Argentina de Rugby prepara a sus jugadores mucho más para el rugby de 15 y para el rugby de 7. Pero bueno, es una experiencia nueva. Los equipos argentinos ya compitieron en otras oportunidades, no con tanta frecuencia. Pero bueno, es posibilidad para nuestros jugadores que se adapten a una modalidad distinta, que disfruten también del juego, que representen a nuestro país y que participen en una competencia importante como son los del sur de playa en esta oportunidad. Estoy muy contento. La verdad es la primera vez que voy a representar al país en algo. Y nada, contento de tratar de hacerlo lo mejor que se puede. Sí, obviamente siempre es lindo representar a Argentina. Es lo más lindo para todo deportista, representar al país del que es. Así que sí, vamos a ir a buscar el primer puesto y a hacer lo mejor que podamos. El principal objetivo es poner pautas de grupo y de equipo. Consolidarnos rápidamente como un grupo en estos pocos días previos a la competencia y a partir de ahí poder jugar al mejor rugby posible. Si en función de eso vienen los resultados, en buena hora. Nada, es muy lindo. Es una disciplina nueva que no se juega, no se había jugado. Y nada, vamos a tratar de adaptarnos a la arena, que es algo que no jugamos nunca. Y tratar de hacer el mejor papel que se pueda, pero tratar de traer una medalla.